Por una cuestión de trabajo vinculada al rubro de la salud, estuve este último fin de semana en Colonia, aquí nomás, cruzando el charco, en Uruguay. Y sirvió un ratito, unas horas, un día y medio de estar allí, para advertir cómo estamos los argentinos por estas horas, ¿no? Por estas horas, por estos tiempos, o siempre fuimos así, ¿no? Esto no pretende tampoco ser una evaluación sobre la manera de ser de los argentinos. Pero simplemente apunto a dos o tres temitas, ¿no? Concretos y puntuales. Uno que tiene que ver con el estado de ánimo cotidiano, ¿no? Encontrarse con gente que vive una vida mucho más serena, mucho más tranquila, mucho menos nerviosa, y no porque estuvieran de vacaciones o de paseo, como podíamos estar nosotros, más allá de que estábamos cumpliendo una tarea periodística, sino estoy hablando de la gente que trabaja en el lugar, pero que se toman las cosas con otra filosofía, con otra tranquilidad, lejos de este nivel agresivo y violento que estamos teniendo en nuestra vida cotidiana de este lado del río de la Plata. El segundo punto, bueno, el respeto por las normas, ¿no? Siempre me impresionará ver de qué manera se manejan, se conducen los automovilistas cruzando el río de la Plata, sin ir más lejos, también en otras partes del mundo, ¿no? Y de qué manera lo hacemos los argentinos. El respeto por las normas. Las normas son iguales, las normas también están aquí entre nosotros. El tema es el cumplimiento. Basta con que uno pise, pise no más, una calle con el propósito de cruzarla, que el vehículo que viene por la avenida en una esquina sin semáforo se va a detener, no digo ya en la senda peatonal o en la raya que le colocamos a los automóviles, sino unos cinco metros más atrás todavía, como para darle tranquilidad al peatón de que nada va a pasar. Eso lamentablemente no ocurre nunca aquí, tenemos que esperar hasta los que vienen media cuadra más allá, que pasen primero los señores automovilistas y después recién cuando no venga nadie y cruzar los peatones. Las normas son las mismas. El tema es su cumplimiento. Aunque algunos me decían, en Uruguay, si no cumplís con esa norma de respeto a la prioridad peatonal, la multa te puede costar medio auto. O sea que el garrote también está presente. Y el tercer punto, una pareja de uruguayos que compartían un momento recreativo con nosotros, con el grupo de periodistas que estábamos ahí, dice, ¿por qué politizan todo ustedes? ¿Cómo? ¿A qué te referís? Todo lo politizan. Si tomamos la muerte de un joven mapuche o un joven desaparecido, o el submarino desaparecido, o cualquier otro acontecimiento de la vida común de ustedes, los argentinos, todo pasa por la política. Todo es llevado al plano de la ideología y de los kirneristas y de los macristas. Dice, acá en Uruguay vivimos la vida, la vida nuestra, la vida que hacemos nosotros. Los gobernantes están allá para servirnos, para prestarnos los servicios públicos, pero no estamos pendientes de ellos, ni estamos llevando cada una de nuestras acciones cotidianas a esa politización, a ese nivel ideológico que tienen ustedes, me decían, los argentinos. Así que, bueno, una breve recorrida a poquitos kilómetros de aquí, una hora de barco que nos separa, para darnos cuenta de cuántas cosas tenemos que aprender, ¿no? Algunos dirán, bueno, estamos en una gran ciudad, en una gran metrópoli, no vas a comparar, pero actitud, estado de tensión, de estrés, por un lado, la politización de todos los temas por el otro, y el respeto por las normas, tres rubros sobre los que deberíamos trabajar un poquito más. De este lado, el río de la Plata.